Por los taraes se pierden, se pierden Mientras las dunas del coto se mecen, ahí se mecen Por capricho de los vientos, de los vientos de poniente Hay revuelos en la tobilla, el sotochico la nueva Por la algaida y por la vera, la mazúa de esa montaña Con un relincio en su puerta, volverá a verte señora Tomado por tu arena